Hillary ya es huracán. El SMN informa que la tormenta tropical Hillary se convirtió en huracán categoría 1. Esta afectará a 10 entidades de la República con lluvias y oleaje. Los estados con mayor impacto serán Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Oaxaca. Se recomienda seguir las indicaciones de precaución emitidas por las autoridades de cada entidad. ¿Tu estado se verá afectado por este huracán? Gracias por ver el video.